¡Suscríbete al canal! ¿Fácil? Hay hambre porque esos recursos están mal repartidos. Mira el arroz de nuestros 12 habitantes. Para que te hagas una idea, la mitad de la riqueza mundial está en manos de un 1% de la población. Combatir el hambre es una cuestión de justicia. ¡Suscríbete al canal!